¿Cómo están amigos gamers? Bienvenidos a un nuevo video de Roar Game Store, la tienda de videojuegos más grande del Ecuador. En esta ocasión te queremos traer el unboxing de las Playstation VR 2. Bien, aquí tenemos la presentación por la caja, así como lo indica, la parte superior, el logo de Playstation, Playstation VR 2. Estas son las gafas de realidad virtual para la Playstation 5, las cuales, bueno, vamos a ver primero el empaque. Viene en esta caja, que por fuera ya nos viene indicando que incluye el juego Horizon VR Call of the Mountain, el llamado a la montaña. También vemos aquí, bueno, Playstation Studios, Guerrilla, que son los desarrolladores, Fire Sprite, y bueno, aquí vemos una toma abierta, bueno, acerca de ese juego. Las gafas también, aquí observamos las gafas, las VR, la parte de en medio, y los dos controles que vienen para estas gafas. Aquí mismo detalla, que incluye un código de cupón, no se incluye el disco. Y se requiere la Playstation 5, así que vamos a necesitar una Playstation 5 para poderla conectar, porque es compatible con la Playstation 5. Este lado izquierdo, pues aquí nos dice también Playstation VR 2. Y aquí viene otra escena acerca del juego Horizon VR Call of the Mountain, y nos especifica que es compatible con la Playstation 5. Si vemos el otro lado, aquí vemos en cambio el contenido de la caja. Asimismo, Playstation VR 2, tienen los dos mandos, las gafas, y el código del Call of the Mountain. Pero aquí también te especifica, dice contenido. Casco de VR, los controles Playstation VR 2, Sense, L y R con correo incorporada. Viene un cable USB para emparejar y cargar el control. Vienen los auriculares estéreo, 6 almohadillas de auriculares, que son para calibrar dependiendo de tu oído, si el hueco lo tienes más grande o más pequeño. Un cupón de Horizon Call of the Mountain. Y los materiales impresos. Aquí está el modelo de la gafa, es la CFI ZBR 1. Y en la parte posterior, pues, aquí te viene otra vez, otra, una postal, digamos así, del juego, y donde nos da algunas especificaciones. En la parte de aquí, como por ejemplo, es compatible con la vibración de Playstation VR 2, compatible con la vibración y el efecto de gatillo de control de PSVR 2, Sense, dice el estilo de juego VR, sentado, parado, a escala de habitación. Hay que tener en cuenta que hay que tener un lugar específico donde colocarnos, más o menos con un radio de metro y medio, o un diámetro de tres metros, donde los entendidos entenderán, valga la redundancia. Para un jugador, necesitas 45 GB como mínimo para instalar este juego, y como indicado en principio, pues, viene en español latinoamericano, también en francés y en inglés, al igual que los subtítulos. Aquí mismo te especifica, en la parte de acá, vamos a hacer un pequeño zoom. Ahí dice, se requiere un área de juego de 2 metros por 2 metros, o sea, un cuadro de 2 metros. Genera una sensación de presencia e inmersión. Si eres nuevo en el mundo de red virtual, recomendamos que te adaptes a ella poco a poco, y que tomes descansos regulares. Es posible que algunos usuarios experimenten molestias durante la visualización del contenido de realidad virtual, aunque esto varía según cada persona. Así que, bueno, hay que tener ciertas precauciones, dejar más que todo el espacio para no pegarle al televisor, o pegarle a alguna persona, o algún mueble que tengamos en casa. Para evitar eso, entonces, debemos practicar, digamos, el simular. Bien, entonces vamos a abrir para ver el contenido de la caja. Tenemos el cable USB tipo C para conectar nuestras gafas a la PlayStation 5. Un solo cable para hacer la conexión. No se necesita nada más. Sacamos los audífonos que incluyen las gafas. Estos son unos audífonos estéreo. Hay que meter en la oreja. Aquí tenemos el conector de 3.5 milímetros. Y también viene este cosito que es para poner en el molde de las gafas para asegurarlos que no se nos caigan. Aquí tenemos el voucher del juego de Horizon Call of the Mountain, que es la descarga del juego completo digital. Aquí podemos observar el código. Ahí viene tapado, viene para raspar. El código del juego completo, que es el juego exclusivo para PlayStation VR. Ahí dice cómo canjearlo. También incluye los manuales de instrucciones para cómo utilizar, cómo conectar nuestras gafas. Y aquí están los DualSense o sensores PlayStation VR 2 Sense, que son los controles que ahora traen las gafas PlayStation VR 2. Este es el del lado derecho. Ahí está el agarre. Aquí tenemos los botones como el círculo X, el botón de PlayStation, el botón de opciones. Y el análogo derecho. Así mismo también los demás botones, el R1 y R2. Bueno, aquí está la corredita. Una corredita que trae esto de aquí, que es para cerrar o abrirlo. Aquí tiene el símbolo de PlayStation. Y también tiene los símbolos de PlayStation grabados ahí. Ahí vemos los botones R1 y R2. Bueno, la parte posterior. Todo parecido, muy parecido a DualSense, pero con esta forma ergonómica para poder agarrar muy bien, muy cómodo, fácil. Y con la corredita para que en el caso de que hagamos mucha fuerza, no se nos haga volando el control. Aquí vemos también el DualSense o el sensor PlayStation VR 2 Sense del lado izquierdo, al igual que el derecho, pues tiene, bueno, los botones complementarios, pues está el triángulo, el círculo, el botón de PlayStation, el análogo y el botón de compartir el share. Está ahí, lo podemos observar. Así mismo, fácil agarre. Tiene el L1, el L2. Bacán. Muy, muy fácil agarrar. Ahí están los dos mandos ya. Para poder disfrutar de las gafas. Y al igual que el anterior, pues ahí les muestro que se ven también los símbolos de PlayStation. Ahí está. Y se aprecian los símbolos de PlayStation. Controles PlayStation VR 2 Sense es el nombre que PlayStation le ha puesto a estos mandos. Prácticamente es una DualSense partida en dos con otro tipo de ergonomía, con otro tipo de agarre para poderlos maniobrar usando las gafas. Y aquí lo más pesado de la caja, aunque no creamos lo que más pesa es este rollo de cable que es largo y bueno, pesa al estar ahí reunido. Y aquí tenemos las preciosas, las gafas, las PlayStation VR 2. Aquí tenemos las gafas y vemos que viene con estas cómodas almohadillas. Aquí se estira, se jala, dependiendo de cada persona por el tamaño de la cabeza. Y esta es una perilla que sirve para asegurar. Ahí está asegurado. Y para aflojar, pues simplemente lo que hacemos es presionar el botón de en medio. Este botón y jalamos. Ya depende de cada quien, pues como se sientan cómodas. La ajustamos. Ahí sacamos y metemos. Esta cosita de aquí es para poner los audífonos, los audífonos de cable que vienen ahí, incluidos en las gafas. Ambos lados vienen para poner. Ahí está ese lado. Y por la parte de acá abajo. Aquí es donde se pone en este huequito, pues se pone el audífono, el plug. Y en este lado la otra parte que tiene como un pupito que es para poder introducir y se quede ajustado y no se caiga. Aquí hay tres orificios. Pues el primero, este es el micrófono, el botón de encendido y apagado. Y el de aquí es el botón de función, un botón que vamos a utilizar más adelante para la configuración de las gafas. Ahí vemos, tiene cuatro cámaras. Cuatro cámaras que son para, bueno, para poder configurar el ambiente, la luz, etcétera, etcétera. Aquí tenemos esta perillita que es para calibrar dependiendo de nuestra cara, nuestros ojos, pues para la distancia entre los lentes, lo que hace que se abran o se junten. Ahí como puedes ver, se está que se mueven. Para eso sirve esa perillita. La ajustamos dependiendo de nuestra necesidad. Y tenemos este caucho que es para poder ajustar a nuestra cara para que no se lastime, sea cómodo. Bueno, y conectar nuestras gafas de relevo virtual a la Play 5 es muy fácil, tan solo con conectar el cable USB a nuestro conector frontal que está en la Play 5. Conector USB-C. Solamente lo conectamos y ya podemos empezar a configurar las gafas. al igual que instalar los sensores o controles PlayStation VR Sense a nuestra consola. Así que les dejamos aquí un video para que puedan ver cómo se conectan y cómo se configura toda esta maravilla de PlayStation VR 2. Para poder usar las gafas, primero hay que conectar el cable tipo C a la entrada, que se viene de aquí, la unidad que tiene la PS5. Ahora de ahí lo siguiente es coger y prenderlo. Ahí sabemos que está conectada, pero... Ahí está, prendida. Genera una vibración. Ahora vamos a comenzar a configurarlo. Ahí nos está comenzando a pedir la configuración. Ahí nos dice para configurarlo. Vamos a comenzar a configurarlo con los DRS Sense, pero hay que enlazarles. ¿Cómo se los enlazan? Con el cable tipo C mismo que viene en la consola. Igual que los dos. Igual se los tenemos controles, claro. Aquí están las... Aquí están. Ya, está emparejado este. Y los dos hay que emparejarlos, porque los dos funcionan como un solo control de ángulos. Ya, ahora sí. Ahora vamos a prenderlos. Así es, siempre que guiárselas así. Izquierda, back. Izquierda, derecha. Ya. ¿Cómo sabemos que están prendidos? ¿Se ve una luz? ¿Se ve una luz? Comenzamos a configurar. Ya. Ahora, comenzamos a configurar. Ya, ahí te sale. Ya. Ahí te muestro cómo está conectado. Desconecta los cables de la Vero para tener lo que es. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo que apretemos el botón de aquí. ¿Qué botón es? El de aquí. Se ve el símbolo igual. Es el de aquí. ¿Ya? Ahí nos está dando una pequeña indicación sobre el uso de la... Que no debe ser de menores de 12 años y todo. Ya, continuamos otra vez. Y ahí nos está comenzando a verificar eso. Para reclutar hay que seleccionar un lugar amplio y con luz. Se dice que estén. ¿Cómo es el video? Continuamos. Ya. Ahora va a decir que entienda la luz y para... ...precruzca el mensaje. ¿Listo? Ya. Ahora comienza la comprobación. Ponte. Ya. 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 Puede que te la haga hasta acá. Esa es que te la ponga. Se que es ya. Listo. Necesita que te la ponga. Dice así. Final de discusión. Ahora vamos con lo siguiente. Ya. Espera tu momento que se llegue a la discusión de lo siguiente. Ya. Ahora sí. Te va a comenzar a guiar cómo conectar. ¿Cómo conectar? Ya. ¿Qué? ¿Cómo conectar? Banchar justo a este botón. Ya. Ya. Sácalo. Vamos con esa móvil. Ya. Eso. Desde esa móvil. Ya. Confirma que ya está listo. Voy a hacerle el botón sitio de abajo. Sí. Siempre se simula el botón sitio de abajo. Ya. Ahora te estoy diciendo cómo la floja. No tienes que atrasarte de aquí. Ya. Ya. Listo. Ahora ponte. Ahora ya sabes cómo calibrarla. Ahora calibrala a tu gusto. Cómo se promueve a tu cabeza. Ya. Exacto. Dale, dale, dale. Gírale, gírale. 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 Ya. Gírale como... Tú tienes que ver cómo está tu comodidad. Si no eres un cabezón o un cabezón. Gírale. No es un cabezón. No es un cabezón o un cabezón. No es un cabezón. Sí. Y ya. No es un cabezón. No es un cabezón. Ya. Ya, a tu manera a tus ojos. A tomar tu... Sí, está un poco acá. Abre un poco más porque según veo... Ya está. Aplasta el otro bien a parte de abajo. ¿Vale? ¿Listo? Ya, ahora sí. Ahora te voy a pasar los controles. Este en el izquierdo. Y este en el derecho. Ya, se detectó que ya lo tienes ahí. Ya. Siguiente. Ahora ya te está guiando los más fáciles. Ahora viene el siguiente ocular. Solo tienes que mirar. No mover los ojos. No tienes que mover la cabeza. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No. No. No, no. No, no. No. No, no si la le sea. Yo te la entrego. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Cuál es el problema? La R2 360 grados Mira hacia abajo Piso arriba Tiene que cambiar la zona Tiene que ser Tiene que ser algo para poder jugar Ahí estoy ¿Listo? Ahora te está pidiendo que marquen Como que te Como que te inclinas Ahí depende como tu juegas Si juegas acostado o con el cuadrado Eso depende del cliente ¿Y eso? Ahí puedes limitar un poco más el espacio Si acaso está muy reducido Porque la gafa no lo aceptaron Si eso no me creo que es lo que te da Si Ahí no está restando Ahí 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 Con la decilo suma más Si Cuando tú sales de eso Te sale una Te sale como una malla Una malla indisible Y te dice Te tienes que Volver al hogar Porque si no vas a golpear al Ya no más Ya Siguiente Dale Inventa ¿Tú qué le pongo? ¿Qué se puede ver? Ya ven Le pongo a establecer el moro Listo de la estación Ahí está Ya Ahí te marcó Es como que te enreda Como te enjaula Y si tú te salgas de esa zona Te va a decir el play Que no Que no debes hacerlo Porque si no vas a golpear algo Acá está listo claro Con la X Dale Y es todo listo Y ahorita debes comenzar a ponerse a oscura Si Si Parece Batman O Iron O Iron O casi Si Si No 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 ¿Estás viendo el menú o todavía no? Si No No Si Si Ya Ya Ahí Sí Sí No 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 Cuchillazo, hermano, la cuchillazo. Un saludo, hermano.